Bueno, yo me llamo Rafael y pienso que nuestro México del futuro debe ser sin violencia y además nuestros representantes que próximamente serán que tengan una conciencia para ayudar a nuestro país principalmente y sacar a los niños que están de escasos recursos, dándoles una educación completa y que los de arriba dejen salir a los de abajo.